Aguacates Llamame sombra y te tengo el aguacate Si vendo jaque, si no vendo mate La mafia aguacatera que no tiene jeque No tiene sipa ni tampoco saque Pártanse mulas que la paja pesa Dame una luca y te doy un grande Quítate y ya se asoma la comida Se cargan la carga del pie que menos rinda Y al príncipe le llenan la mesa de aguacates No eran cebollas que llevo el tractor Aguacates, aguacates, aguacates Uno nace endeudado Paladrono pa' soldado En errancia va Sobetizo Uno nace endeudado Jurao Paladrono pa' soldado En errancia va Cojando el tren Sobetizo No se va a quedar Pasca Al DJ Trucho Policía le apretó el guarguero Fue pescado aconsejando a un aguacatero No se resista más si no quiere sufrir heridas graves Decía Trucho al aguacatero caído Usted no sea sapo, men Le dijo el policeman Camine pa'l camión y le apretó el guarguero Y el DJ Trucho atragantado grito Apúrense hormigas que la ceiba es ancha 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 Música Música